Atención porque hoy ni Mbappé ni Haaland os van a dar tanta alegría como este nombre que os voy a desvelar. Vamos a por ello. Y lógicamente antes de continuar con las noticias dejadme que os haga una pequeña mención, una gran mención de hecho a la aplicación de OneFootball que cada día mejora más y más sus prestaciones y que ya tiene partidos de fútbol gratis, en vivo, en calidad HD si queréis descargaros la aplicación y verlos allí. Y aparte de todas las noticias del mundo del fútbol todavía ya podéis disfrutar de los mejores vídeos, los mejores partidos, sobre todo en especial si os gusta la liga brasileña, la liga mexicana, allí los podéis seguir. Así que ya sabéis descargaos la aplicación ya mismo de OneFootball, el enlace en la descripción. Bueno pues sí, antes de pasar a ese nombre dejadme que os dé otra buena noticia y es que ya tenemos la página de las camisetas completamente funcionando, jmadrid.com con los anticipos de las camisetas del año que viene y que alguno ya se ha apresurado a pedir y hacéis muy bien. Ya sabéis que tenéis el 15% de descuento si introducís mi código J, así que ya sabéis, corriendo allí a comprar las camisetas. Bueno, ¿qué otro nombre aparte de Haaland y de Mbappé os podría alegrar más el día? Pues ni más ni menos que uno que no se esperaba honestamente porque iba a jugar al Castilla y que por circunstancias Ancelotti ha traído al entrenamiento del primer equipo. Pues se trata de Vinicius Tobías que efectivamente ha estado con los mayores, con los del primer equipo entrenando precisamente por la cantidad de bajas que tenemos, pero lógicamente precisamente por esa razón sí que hay una pequeña posibilidad de ver al nuevo y flamante fichaje del Real Madrid, Vinicius Tobías. No sé si jugando, pero desde luego podría incluso ir convocado con los mayores. A ver, es una posibilidad remota, pero sí que podría ocurrir teniendo en cuenta que Mendy, Marcelo, Miguel Gutiérrez no están y que Ancelotti podría prever algún tipo de cambio revolucionario para cubrir el lateral izquierdo del estilo de Nacho por allí o quizá Carvajal, que ya lo hemos visto y lógicamente tiene que traer gente de reemplazo. Así que puede que Vinicius Tobías entre en la convocatoria, muy atentos todos porque de un momento en el entrenamiento ya estuvo y lógicamente yo sé que esto os iba a hacer mucha ilusión porque siempre hay expectación por ver a los nuevos que llegan al Real Madrid.